En el vídeo de hoy te traemos una nueva oportunidad gracias a CoinEx con la cual únicamente por operar con MemeCoins de gatitos nos vamos a poder llevar premios exclusivos. La verdad que está muy guay, vamos a ver paso a paso cómo funciona ya que además para poder operar en CoinEx no necesitamos pasar ningún tipo de caise. Para empezar y crear una cuenta tendrás el link abajo en la descripción del vídeo, además por crearla con nuestro link te vas a llevar 100 dólares para cubrir las comisiones, algo muy interesante ya que prácticamente en todos los exchange que utilices vas a tener que pagar unas comisiones por operar, en este caso te van a dar 100 dólares únicamente para crear tu nueva cuenta, si ya tienes una no pasa nada la puedes crear con nuestro enlace y te vas a llevar estos 100 dólares por cumplir estas tres tareas. Primera tarea realizar un depósito de 40 dólares o más durante este evento que finaliza a final de mes el día 31 por lo que todavía te quedan días para poder participar, con esto te vas a llevar 10 dólares en reembolso y la tarea número 2 es únicamente por operar en futuros, tienes que llegar a un volumen de 150 y la número 3 tienes que llegar a mínimo de 2100 dólares en futuros. Es muy fácil conseguir estos objetivos, te vas a llevar con la número 2 30 dólares y con la número 3 60 dólares. Todo esto es cupón de reembolso por lo que las fees que vas a pagar para operar te las van a devolver. Para crear tu cuenta es muy fácil, tendrás el link abajo en la descripción y únicamente te va a pedir un correo electrónico y una contraseña. A continuación debemos depositar fondos, para ello tenemos aquí la pestaña de depositar y seleccionamos la divisa o la criptomoneda que nosotros queramos. En este caso y para el ejemplo lo vamos a hacer con USDT y aquí tenemos las redes por las cuales podemos transaccionar. Tenemos Tron, Binance Smart Chain, Ethereum o Tron. En este caso lo vamos a hacer para el ejemplo con Binance Smart Chain ya que es una de las más económicas. Y aquí tenemos nuestra dirección alfanumérica para recibir, copiar y pegar en otro exchange. O por otro lado tenemos también el código QR para directamente escanearlo con nuestro teléfono y mandarnos los fondos. Muy fácil, simplemente depositamos los fondos y listo. A continuación ya podremos ir al evento para hacer trading con las Meme Coins y llevarnos una de esta parte de los 5.000 dólares en premios que hay en función del ranking y en función de la posición que quedemos. En este caso deberíamos de darle a esta pestaña, a mí me dice opera ahora pero tú deberás pulsar sobre registrarse ahora. Muy importante siempre registrarse en este tipo de eventos porque si no nuestra cuenta no va a estar participando. Es decir, si llegamos aquí y empezamos a hacer trading con las Meme Coins pero no nos hemos registrado, no estaremos participando como tal en esta promoción y no nos llevaremos las recompensas. Le damos a esta pestaña y a continuación ya tenemos el de operar ahora. Vamos a ver antes cómo funciona. Aquí tenemos cuando inicia. Ha iniciado hoy día 19 y finalizará el próximo día 25. Todavía nos quedan 5 días, 21 horas y 41 minutos para poder participar. Prácticamente acaba de empezar. Y aquí abajo tenemos las instrucciones. Registrarnos, operar ahora y obtener estas recompensas. Aquí tenemos las posiciones de recompensas. Para el que quede en el ranking número 1 se va a llevar 700 dólares. Es espectacular. La verdad que no está nada mal, pero para ello tendremos que operar y generar volumen. Va a ser en spot como ya hemos dicho. Número 2 se va a llevar 400 dólares. Número 3, 200 dólares. De entre el 4 y el 10, 100 dólares. Aquí hay más premios, que no está mal tampoco. 100 dólares, la verdad. Entre el 11 y el 20, 80 dólares. Entre el 21 y 50, 40 dólares. Y entre el 51 y 100, los que queden en esta posición, se van a llevar 20 dólares. Incluso el último premio me parece muy guay, ya que son 20 dólares. Pues ya tenemos nuestra cuenta creada. Ya tenemos nuestro depósito realizado. Nos hemos inscrito en esta promoción. Y ahora ya sí, vayamos a operar ahora en esta pestaña. Aquí nos muestra todos los pares que tenemos disponible para poder operar. Podemos hacerlo en el que nosotros queramos. Y nos irán contabilizando el volumen que vayamos generando. Vamos a ir directamente al primero. Tenemos muchas opciones, pero vamos a ir al de Kitty USDT. Le damos clic en hacer trading ahora y nos lleva ya directamente al panel con las gráficas y demás. Así que bien, ya tenemos aquí la gráfica. Y ahora lo primero que vamos a hacer es ponerlo en modo oscuro, ya que me parece mucho más agradable a la vista. Y en este caso, nosotros hemos depositado 47 dólares. Aquí lo tenemos en USDT. Y actualmente ya podemos empezar a operar. Puedes marcar tus líneas y puedes hacer lo que tú quieras, ya que este panel es completamente profesional. Pero en este caso, únicamente te voy a mostrar cómo operar de forma fácil para generar volumen. Vamos a comprar y a vender simplemente para generar este volumen. Vamos a comprar toda la cantidad que tenemos en Cati, en el token de la MemeCoin. Vamos a comprar a mercado para no tener que esperar a que se ejecute ninguna orden ni absolutamente nada. Para hacerlo de forma rápida y le daremos a comprar. Ponemos toda la cantidad y le damos a comprar Kiti. Directamente ya tenemos esta cantidad de los tokens y ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a venderlo todo y con esto estamos generando volumen. Por supuesto, puedes marcar tus líneas de tendencia, etcétera, para poder hacer trading. Pero en este caso son únicamente 5 días para poder participar, aumentar volumen y de esta forma quedar en una mejor posición dentro del ranking. Vamos a volver para atrás y lo que vamos a hacer es refrescar la página. Ya que ahora mismo ya debería de aparecernos aquí algo de cantidad de volumen o deberíamos aparecer en este ranking. Si todavía no aparece, no te preocupes. De momento ni siquiera hay mucha gente que esté participando. Todavía no nos indica aquí las posiciones de las personas que estarán dentro de estos premios. Quizá estoy por aquí, es muy probable que esté dentro de la posición número 10 porque todavía la gente no ha empezado a hacer trading. Por lo que es una muy buena opción para llevarte uno de estos premios. Lo voy a estar haciendo para ver si aparezco y de esta forma puedes participar y llevarme uno de estos premios. En cualquier caso, como acabas de ver, es muy fácil poder participar. Lo vamos a dejar en este punto. Si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia, la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de Telegram. Estaremos encantados de ayudarte a resolverla. Así que ahora ya sí, me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.